Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel García y estamos en Solo Negocios. Como cada martes a las 4 de la tarde, nos encontramos transmitiendo cada uno desde sus hogares porque seguimos en confinamiento, pero afortunadamente parece ser que esto ya va mejorando. No se ha solucionado, pero seguimos a la baja. Los hospitales no están reportando las emergencias que se pensaban y entonces esperemos que dentro de poco ya este estado en el semáforo que teniendo naranja se baje a amarillo y empiece ya a tranquilizarse la situación. Bueno, como todos los martes, nos acompaña aquí Luis Enrique Gutiérrez Casas, que está al otro lado de la ciudad y de la línea. Buenas tardes. ¿Cómo estás Luis? Bien, bien, gracias. De repente te me desapareciste del video y ya no supe qué rollo contigo. Deja a ver si me puedo activar. Ya no supe qué pasó contigo. Pero bueno, me imagino que has tenido una semana ya más tranquila, ¿no? Preparado para regresar a clases. Ya, de hecho, tanto la semana anterior como estos dos últimos días he estado preparando pues las clases, preparando el material para reiniciar clases. Pues antes el día de mañana iniciamos, ¿no? Para el regreso, para el monumental regreso, ¿no? Así es. En línea todavía y seguramente esto todo el semestre va a ser prácticamente en línea. Así que... ¿Sí crees que terminemos en línea todavía el semestre? Sí, yo creo que hay muchas posibilidades de probabilidad de que... La probabilidad es alta de que para minimizar los riesgos, para evitar complicaciones, pues nos mantengamos en línea en las actividades. Híjole, la verdad es que es algo difícil, pero bueno, por lo que platicábamos hace una semana, no sé si te acuerdas, en aquella frase que acuñaste, ¿no? Que esta pandemia nos había llevado a redescubrir nuestros... Nuestro subdesarrollo. Nuestro subdesarrollo. Y parece que a semanas seguimos igual y no hemos movido ni solucionado detalles de ese subdesarrollo, sino que con la inercia ahí vamos llevándola, ¿no? Pero bueno, yo creo que varias instituciones, evidentemente, entre la base de gota, pues han hecho ya avances en esta situación previendo lo que tú dices, ¿no? Que las probabilidades son altas de que terminemos en la misma situación. Por lo tanto, pues hay que estar preparados ya para entrar en esta dinámica, ¿no? Que nos tiene a todos en el hogar. Y dentro de esas dinámicas, obviamente, la economía que se ha estado y que cada vez se convierte en algo más complejo, pues sobre todo para los empresarios que están todavía sin poder trabajar, o sea, que todavía sigue la incertidumbre al 100%. No tanto aquellas empresas que siguen, digamos, a lo mejor parcialmente trabajando, pero pues ya hay algún ingreso. No sé si viste que hay carpas fuera de los centros comerciales, ¿no? Tratando de vender algo. Claro, es una situación que obviamente se espera que se presente. Es decir, que el empresariado, quienes tienen alguna actividad económica y dependen de ella en estos momentos sin posibilidad de cerrar o con mucho riesgo si se mantienen todavía con estas restricciones, pues es de esperarse que busquen alternativas. Y una de ellas es para lo que se está viendo, salen a las calles o intentan algunos otros negocios, pues han estado convirtiendo parte de sus posibilidades de sus posibilidades de promoción y de actividades, pues en línea, que es otra de las rutas que están siguiendo. Así que no se puede, es decir, nosotros esperamos que haya el mayor confinamiento posible, la mayor prudencia, pero la verdad es que también la economía no puede cerrarse, cerrarse, ¿sí? Porque provoca muchas situaciones, entre ellas particularmente a quienes dependen del día a día, de los ingresos del día a día de sus negocios. Oye, Luis, a ver, te voy a hacer una pregunta un poquito difícil y que a lo mejor ya la hemos tocado recurrentemente, pero ahora antes de entrar al programa estamos hablando de las tasas, concretamente, bueno, de herramientas o instrumentos de inversión, estábamos hablando de los CETES, ¿no? Y decía Alejandro que están por los suelos y efectivamente están por los suelos, pero como les comentaba, dentro de las cosas que están por los suelos, esta no está tan en el suelo. Es decir, estos instrumentos de inversión, las tasas están bajísimas. O sea, es decir, no es rentable tener dinero ahorita en cuentas que te estén dando algún tipo de rentabilidad porque realmente no te está dando lo que quisieras. O sea, vale más, obviamente, tenerlo fuera. Y esto nos hablaría a lo mejor de unas medidas contracíclicas, ¿no? O sea, de tratar de sacar para buscar una economía de expansión, ¿no? ¿Crees que estamos, al menos ahorita, en el gobierno, en todas las entidades, vamos a hablar estatal, municipal y federal, con las medidas adecuadas, concretamente en Juárez y en Chihuahua? Ya no vamos a hablar nomás de la federación, que ya sabemos la historia. A ver, lo primero que tenemos que entender es que, en lo general, en el mundo, así, en todo el mundo, en lo general, y tomo en cuenta sobre todo el ejemplo de los países desarrollados, sea Estados Unidos, sea países europeos, el mantener dinero en cuentas de ahorro en los bancos no está dejando nada. O sea, hay desde tasas ya nominales bajas del 1% al 2%, incluso hasta tasa cero, que afortunadamente en esos países, pues no hay, la inflación también está muy controlada y es mínima, pero si la inflación ya va a superar las tasas de intereses, incluso la tasa se conviene en una tasa negativa. Entonces, no, no es posible. Y esperar que en México sea distinto en una circunstancia como la actual, es decir, también es no reconocer una realidad. O sea, eso está pasando en todo el mundo. Por otra parte, entonces, las opciones que se tienen, obviamente en términos de depósitos, es buscar alternativas de algunos quienes sí poseen un ahorro, porque obviamente no todos lo poseen, o quienes tienen el ahorro, pues es mínimo, o lo prefieren mantener en efectivo en estos momentos de corto plazo por cualquier emergencia o circunstancia que se presente, pero quienes sí tienen un ahorro significativo, bueno, pues están buscando otras alternativas que no sea el banco, es decir, comprar bienes raíces o buscar invertirlo en otro tipo de comodities, o como se dice, o entrar a sociedades de inversión un poco más arriesgadas, pero eso depende de cada quien. Pero si tú esperas sacar algo con depósitos bancarios de ahorro, ya sea depósitos a plazo fijo, vamos a decir así. Sí, deuda. O certificados de la tesorería también en México, o sea, estás equivocado, no puedes hacerlo. En ningún país del mundo ahorita se saca dinero con eso. Entonces, si se obtiene un beneficio, no. Es definitivo, no. Ok, sí, definitivamente. Y obviamente son medidas para que la gente mueva el dinero a cuestiones productivas, no esté... Sí, para que lo esté utilizando precisamente en consumir, es decir, que consuma, que lo gaste, o que invierta, ¿no? Pero que invierta en lo que llamamos nosotros inversión productiva, no financiera. Claro, que esté produciendo empleos y generando valor. Bueno, ¿qué es lo que buscamos que se dé? Pero yo siento que, digo, al final, el punto está aquí, que las instrucciones siento que están cruzadas. Por un lado, el gobierno te dice, bajo las... Bueno, el banco te dice, bajo las tasas, definitivamente. El crédito, obviamente, son más baratos. Te invitan a que tomes créditos para cuestión de consumo, sobre todo. O si quieres, no sé, comprar algún activo, ¿no? Pero también... Pero nada más hay que diferenciar. En efecto, el banco de México, obviamente, ha tomado decisiones que tienden a bajar la tasa de interés. Creo que incluso debe estar aún más baja de lo que actualmente está. Pero bueno, ya hay una tendencia hacia la baja. Pero eso no significa que la banca comercial, por eso, vaya a reducir las tasas de interés. En todo caso, la banca comercial, en estos momentos, está tomando decisiones de bajar tasa de interés o competir con tasa de interés baja de largo plazo. Pero las tasas de interés de corto plazo siguen manteniendo elevadas. Eso hay que tenerlo muy claro. Sigue siendo una banca que, vamos a decir, aprovecha mucho de las circunstancias de corto plazo, que tiene márgenes de intermediación mucho más amplios. Y eso, pues, no necesariamente una decisión del Banco de México automáticamente se transfiere al consumidor porque hay un intermediario financiero que toma otras decisiones. Claro, o sea, te refieres, obviamente, cuando dices de corto plazo al crédito de consumo, al que tienen en las tarjetas de crédito. Exacto, exacto. Y que son abusivamente altas. Así es. O sea, el CAD que tienen... Todavía superan, pueden superar el 50% fácilmente. No, no, 50% se me hace que es el tradicional, el más tranquilito. Se las llevan hasta 80%. Sí, sí, está fuera, está fuera de toda proporción, de toda mesura, en un contexto en el que quieres estimular el consumo. ¿Me explico? Claro, sí, 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 lo que se busca. Y se debería entender que cuando baja, al ser tasa variable, deberían estar también bajando estas tasas. O sea, es decir, que si tú consumiste, tu deuda, al menos en intereses, debería ser menor. En efecto. Si tienes un intermediario financiero entre el Banco de México y, vamos a decir, el agente económico que de manera directa está consumiendo o está invirtiendo, pero tu intermediario financiero no reacciona rápidamente o, vamos a decir, no tiene esa elasticidad y se aprovecha de ciertas circunstancias de corto plazo, pues los beneficios no van a ser prontos, ¿sí? Sí, ¿me explico? Y eso es un poco lo que puede estar ocurriendo. Aún cuando la banca comercial ha tomado decisiones importantes, incluso en lo que se refiere a quienes emplean, todavía el día de ayer supimos que la banca comercial había despedido por motivos de esta pandemia a 9.000 trabajadores. ¿9.000? ¿En total por todos? Sí, en el país, en el país. Sí, en total la banca. Entonces, bueno, eso quiere decir que en efecto se está reestructurando, en efecto está... vamos a ir reduciendo su plantilla para reducir costos, pero no reduce necesariamente el margen de intermediación, sobre todo de corto plazo y que tiene que ver con el consumo. Oye, pero eso es preocupante porque esos puestos no se van a recuperar y te voy a decir, ¿por qué? Porque si alguien no paró durante esta pandemia fueron los bancos. O sea, es decir, tal vez muchos de esos empleos van a ser sustituidos presentes por las aplicaciones móviles que estuvieron haciendo o el internet. Oye, me está llamando Arturo, que por cierto no lo saludamos, que nos vamos a corte. Vamos a corte y regresamos. Arturo, el dictador del tiempo. ¿Cómo estás, Arturo? Pero bueno. Nos vamos a corte y regresamos. Oye, si es tan, ¿sabes qué? Muy manchadas las tasas, ¿eh? En las tarjetas. Es algo... No, es que es imposible, imposible. Entonces, pues el Banco de México dice, te voy a bajar las tasas de interés, todo, pero si los márgenes de intermediación... Y sabes por qué mucho del margen de intermediación no todo solo tiene que ver con costos. Tiene que ver con incertidumbre porque la tasa de interés, pues de alguna manera, este... Claro, refleja... Considera la incertidumbre, pero... El riesgo que llevas. El riesgo, pero aquí sencillamente, o sea, no abona de nada a conseguir un objetivo de incrementar el consumo. Claro. Y sobre todo, vamos a decir de bienes como... duraderos, como automóvil, como ciertos bienes domésticos, pero sobre todo el automóvil, las tasas de interés hasta este momento no están bajando. No, no, yo también lo que estoy viendo. Y la hipotecaria ha bajado, pero no en los... No, pero son más de largo plazo. Ellos tienden a bajarlo y a competir con eso. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero las de corto plazo son otra cosa. Sí, es que al final del día han sido un abuso en ese sentido porque las de... Incluso las tarjetas que se tienen... Y fíjate que ahí recordando un titular de una vez un artículo en el The Economist que decía que en México ser pobre es de ricos. Una vez te lo comenté. O sea, al final, tú eres pobre y pagas las tasas más altas. Las tarjetas de crédito entre más sencillas que se asume, obviamente, tienes más riesgo porque te la pueden estar aprobando sin muchos trámites. Y obviamente eso se refleja en la tasa de interés que te dan. llegan a estar en 80%, 89% es mi favor. ¿Cómo vas a pagar en un año 89% de tu...? Sí, no. O sea, adquieres una deuda, vamos a decir, de 20 mil pesos una persona que no puede... Obviamente que no... No sea totalera o no pueda pagar con lo que se llama totalera, necesidad financiera, ¿no? O no pueda pagar. Ya se endeudó. Ya mantiene una deuda durante todo el año importante porque, o sea, adquirió una deuda de 20 mil pesos pero luego a eso le vas agregando algo que al final de cuentas se ha convertido en un 80% más. Entonces, ya, ahí quedó. Y deja tú, los créditos que salen personales van al consumo también. Hoy ya vamos en 15 segundos. Que es prácticamente encadenar a alguien, a un trabajador de una empresa o de maquiladora. Ok, regresamos. Estamos ya al aire. Estamos platicando aquí con Luis Enrique Gutiérrez Casas y presente estábamos hablando de... de esta baja de intereses que no se ha reflejado todavía en alguno de los bancos y en alguno de sus productos y que estamos en una cuestión digamos paradójica que por un lado obviamente no te ofrecen instrumentos de inversión atractivos porque la tasa obviamente es baja pero por otro lado muchos de los productos que tienen sobre todo en créditos a corto plazo o al consumo las tasas siguen estando por las nubes, ¿no? O sea, siguen siguen viéndose digamos en cuestiones muy, muy, muy altas de lo que... Sí, porque el crédito, este crédito del que hablamos es que necesitamos estimular el consumo no estamos diciendo que la familia vaya a comprar abarrotes, ¿sí me explico? O sea, porque eso los va a hacer de todos modos, es decir, son de estos bienes básicos que vas a consumir en todo momento. Estamos hablando del consumo de bienes duraderos que además su producción implica una serie de cadenas productivas y por lo tanto puede... su consumo estimula no solo... digo, toda la industria y con todos los encadenamientos que tiene y hablamos, insisto, de bienes duraderos como el automóvil por ejemplo o como bienes domésticos que son de consumo más duradero y todo ello tiene implicaciones importantes porque si finalmente no se estimula por ejemplo una industria como la automotriz pues no, estimulas todo el encadenamiento y esa dinamización, ese estímulo, ese impulso que quieres que se quiere tener para la economía con tasas de interés bajas pues no se logra. Claro. Sí, digo, al final hay muchos empleos detrás de cada producto y dependiendo obviamente... Por ejemplo, ahora lo que sí tenemos que decir es que bueno, hay que tener una según... Cuando dicen es que la economía mexicana que va a tener un resbalón pues ya lo tuvo y lo va a tener todavía más insistimos que esto hay que medirlo a partir del segundo semestre del año pero luego como que echamos mucho la culpa a una política de gobierno cuando también hay variables que se supone funcionan mejor en la economía como la tasa de interés pero si el resto como estos sectores este sector intermediario financiero no se adapta no responde pues no no va a tener no se van a tener esos logros y eso no tiene nada que ver con un gobierno en el sentido directamente ¿sí me explico? entonces ahí hay un problema también tenemos nosotros que pensar en que hay otras vamos a decir otras fuentes de crecimiento de la economía y no nada más que ya están empezando a funcionar hoy hay que reconocer o hay que ver que hoy sale la noticia de que el sector externo empieza a recuperarse y recuperarse muy bien es decir las exportaciones mexicanas empiezan a crecer a un ritmo muy acelerado este mes y eso tiene que ver con que la economía norteamericana está reactivándose ¿sí? es decir y lo que sí todavía está más detenido son las importaciones es decir estamos exportando más y las importaciones todavía no crecen al ritmo que se espera pero bueno en cierto sentido sí en cierto sentido dependerá mucho pero lo que sí es cierto es que tiene mucho que ver con el consumo es decir todavía el poder adquisitivo todavía hay que entender que ha decrecido no solo no solo se ha perdido empleo sino el propio ingreso laboral ha decrecido se estima que ha decrecido un 6% el ingreso laboral en todo el país se estima que lo que sería la pobreza laboral pues donde ya los ingresos tienden a ser menores de lo esperado bueno en este caso la población laboralmente pobre puede llegar hasta el 50% ya en este país pero son resultados son consecuencias ya esperadas no tenemos que insisto mucho no vamos a tener que poner cara de sorpresa y decir ya ven se los dije y ya ven la economía está por los suelos eso ya lo sabíamos está pasando en una gran cantidad de economías aquí el tema es si vamos a poder salir adelante y a qué velocidad entonces bueno ya hay un indicador externo que parece que nos puede favorecer pero hay otros indicadores que no nos están favoreciendo la salida de capitales es nublas es decir han salido más capitales de lo esperado el mercado interno todavía no despega como esperamos son cuestiones así oye mira es que referente a lo que estabas diciendo yo veo aquí diferentes situaciones obviamente tenemos tres casos en las cuestiones de los ingresos gente que perdió su empleo o que perdió su ingreso o que no puede trabajar por lo cual también está detenido su ingreso gente que se le redujo a lo mejor el ingreso por alguna reestructuración laboral y gente que teniendo el ingreso y manteniendo lo mismo consume menos ya sea que por incertidumbre o por estar encerrados entonces las tres te apuntan a bajar la demanda la demanda interna sí claro y obvio también la demanda de bienes del exterior por eso también las importaciones ah claro de cualquier demanda cualquier demanda que puedas consumir aquí a través ya sea o de importación o de producción nacional te baja y eso obviamente no es una cuestión favorable ¿no? o sea que tenemos pero también yo creo que el gobierno y aunque yo sé que tú vas a decir a la defensa del gobierno es que ellos no tienen la culpa no, no, no yo no digo que no tengan la culpa o que no tienen la responsabilidad no, tampoco es decir sí tendrán sí, obviamente se comparten responsabilidades y se tienen culpas en cuanto al manejo para salir adelante de esto pero no para no debemos desentendernos de que gran parte de la economía no funciona solo a partir de decisiones de un agente de gobierno o sea funciona a partir de decisiones nuestras de decisiones de los sectores productivos claro eso está claro pero a lo que voy es la receta o el manualito que tendría que echar mano al gobierno obviamente tendría que buscar en todas nuestras crisis pasadas yo sé que esta crisis es sui generis o sea es decir es nueva completamente no es no se había presentado antes al menos no en un México contemporáneo y tendría que buscar qué mecanismos son los que ayudaron en otras crisis al país a lo mejor a reactivar la economía porque pasa esto y lo he estado pensando presidente por lo que te decía mi queja de que el gobierno a lo mejor no estaba reaccionando como debiera en otros países la manera en que están están ayudando digamos a la empresa ya sea con apoyos en lo que están parados siento yo que la economía está en letargo o sea está dormida está invernando vamos a ponerlo de esa manera para cuando pueda salir tiene el capital obviamente intacto o sea no venimos de una guerra donde se destruyó capital no simplemente pararon obviamente cayó la demanda pero en el momento que abran pueden retomarlo como sea el caso de México a mí lo que me preocupa es que cuando ocurra eso y que diga el gobierno ahora sí abran los negocios reactivamos la economía ahora sí salgan todos a gastar y a consumir volteen las empresas y resulta que ya tronaron muchas porque no tuvieron esa ayuda y no pudieron estar invernando como lo hacían en otros países entonces ahí yo siento que es el problema que cuando ya tengamos que trabajar o sea es decir con una demanda cuando la economía ya se tenga que reactivar al 100% muchas empresas ya no van a estar en el ámbito o ya habrán cerrado precisamente por estos problemas de dinero y es lo que debería estar viendo el gobierno de cómo proteger es el número uno de trabajadores dos número de empresas que pues hasta ahorita lo que veo le preocupa más el avión presidencial a Obrador no no pero lo del avión presidencial es algo anecdotario que que si incluso el gobierno lo usa como vamos a decir una fachada para 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 distraernos para para distraer o para también nosotros podemos engancharnos en eso y no es cierto que para el gobierno sea más importante un avión eso es una estrategia lo que lo que sí debemos entender aquí es que todos los países han tenido o por lo menos las experiencias que he conocido a partir de lo que lo que hemos leído es que los países tienen una alta mortandad de empresas pero altísima así entonces más bien no y además la disyuntiva incluso la tanto la advertencia de los riesgos de endeudarse en este momento ya no sólo es vamos a decir una posición del gobierno mexicano organismos internacionales han advertido no se pueden endeudar cuídense mucho del endeudamiento la discusión que hubo en la Unión Euro en esta en la última reunión de la Unión Europea precisamente en esos términos fue también hablar de de esta situación de no endeudarse en su caso endeudarse de manera más responsable más prudente entonces yo creo que en ese sentido vamos a decir si se vale la posición del gobierno se vale discutirla no se vale descalificarla sino discutirla y yo creo que el punto central de una discusión está qué se está haciendo en estos momentos cómo se está preparando para que la economía se recupere en los próximos en los próximos meses y seguramente como mucho de nuestro crecimiento depende de la dinámica de los Estados Unidos por más que haga México vamos a decirlo así en el corto plazo para un año mientras la economía norteamericana no se recupera no lo recuperamos pero afortunadamente como digo el mes este último mes se reportó un incremento en las exportaciones por un 75% con respecto obviamente al mes anterior todavía en términos anualizados las exportaciones se van a presentar una cifra negativa eso es cierto pero si nosotros ya tenemos a una economía norteamericana relativamente recuperándose aunque con grandes riesgos sanitarios y eso ya está implicando que México puede recuperar parte de su mercado y por lo tanto reactivar a su sector exportador bueno ya estamos ya estamos entendiendo que esto va mejor es como en el caso de Chihuahua entonces que el caso de Chihuahua hace un mes reportó un incremento del empleo no desempleo y por qué reportó un incremento del empleo porque el sector exportador ya está reactivándose eso está bien y ahora lo que hay que ver es cómo se va a hacer para que otros sectores se reactiven y en su caso que lo hagan más rápido y que no dependen tanto del sector exportador sino más del mercado interno por ejemplo ahí es donde sí tenemos que centrarnos en cuál es la política de gobierno pero también centrarnos en cuáles cuáles son las decisiones de los diferentes sectores y ahorita estábamos en estos momentos estábamos hablando de un sector financiero que no ayuda a eso que no abona a una política económica al éxito y a la efectividad de una política económica que en otros países puede serlo pero porque sus sectores económicos en general son más competitivos más eficientes pero el financiero también está en esa lógica no quiero decir la palabra coludido pero bueno ahorita lo platicamos nos vamos a corte Artur nos está mandando a corte pero ahorita regresamos con ese punto listo ya está es que fíjate que siento yo Luis que a lo mejor en otros países el sector financiero sí está trabajando con un mercado o sea un mercado realmente con oferta y demanda es decir de acuerdo a la demanda hacen las ofertas y aquí yo no quiero pensar mal ni asegurar que están coludidos pero cuando sale un mensaje fíjate normalmente no sale un banco a decirlo sale todos los representantes de la banca unidos que eso te dice que prácticamente antes de que tomen una decisión la toman junto con ellos y eso pues no es sano para un mercado y más que que venimos de las experiencias en que todo lo cobraban por comisiones no por no ganaban realmente por los créditos que colocaban la gente entonces eso es 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 preocupante es yo no te quería tocar el tema pero si te menciono la palabra después de lo que nos hicieron todavía se porta mal no bueno pero FOMAPROA no lo hicieron ellos FOMAPROA sí fue una decisión del gobierno pero se beneficiaron ellos o sea no sí en cierta forma pero sobre todo se benefició lo que se llamó la desnacionalización bancaria o sea porque se se rescata a una banca privada pero nacional y a partir de ahí de que se sanea ya ya se se vende ¿sí me explico? ya vamos entrando en 15 segundos dicen eso es lo que pasó pues yo yo a ver cómo vemos la solución de de esto porque si si está algo tienen que hacer por si solo no se va a dar eso me queda mi claro por si solo no van a salir a consumir listo regresamos estamos aquí en solo negocios después de esta pausa que Artur nos nos llamó a corte ¿no? y estamos platicando con Luis Enrique precisamente de los mecanismos o de las cuestiones que tendría que estar haciendo el gobierno ya no en cuestiones a la mejor financieras o cuestiones fiscales sino en una cuestión ya más práctica de de cómo reactivar el consumo que es lo que pues vamos a necesitar ¿no? o sea necesitamos todas las empresas y vamos a necesitar obviamente todos los ciudadanos que la gente empiece otra vez a consumir y fíjate que te voy a comentar algo fui a a a comer precisamente el domingo pasado salía a un restaurante y vacío vacío o sea todavía no no están me estaba comentando el mesero que digo si bien les va atienden más o menos 30 mesas diarias siguen trabajando sobre todo las personas que trabajan en estos sectores al 50% de su sueldo porque no están todos trabajando sino que va un grupo y atiende no sé un día o una semana y luego descansan una semana y llegan y están así ¿no? de otra manera para conservar los enclos pero lo que voy es evidentemente estamos en semáforo amarillo y todavía pues no toda la sectividad naranja semáforo naranja ah perdón sí naranja ya lo bajé fíjate lo andaba bajando ya andaba cambiando ya andaba cambiándolo no estamos en naranja pero pero en realidad obviamente están trabajando al 50% o debieran trabajar al 50% pero que no llegan ni siquiera a ese 50% pero mira eso es importante es importante que entendamos esto también no significa que toda la economía sea la misma ni que los sectores reaccionen igual ni necesiten lo mismo tú estás hablándome de un restaurante que es parte de un sector servicios y de cierto nivel de consumo o de ámbito de consumo que no es el básico ¿sí me explico? sí claro entonces por ejemplo el de los bienes básicos el de la producción alimentaria estas cuestiones obviamente se están manteniendo porque es lo básico es lo mínimo y nosotros hemos mantenido ese nivel de consumo de una forma u otra vamos al súper se pide a domicilio lo que sea ¿sí? pero luego hay otro nivel de consumo que tiene que ver con el acudir a contratar ciertos servicios bueno sea de un restaurante sea de otro tipo de negocio por ejemplo el de alguna estética o no sé o peluquería por ejemplo ¿sí? ya son distintos y obviamente este tipo de negocio no se encuentra dentro de lo que se llama esenciales como tal y ya en un y en un semáforo por ejemplo como naranja pues sí pueden estar abiertos pero con ciertas restricciones pero también la población es cautelosa ¿no? ante esto sí claro sigue todavía entonces entonces este sector requiere de cierto tratamiento el industrial requiere de cierto tratamiento entonces ahí es donde tenemos que ver el de turismo requiere de cierto tratamiento seguramente a pesar de que uno ve de repente que una playa un poco llena lo que sea o sea de hecho la la este lo que es la capacidad de hotelera está en sus mínimos ¿no? claro en pleno verano entonces cada quien necesita un tratamiento distinto es como en Alemania pues sí en Alemania y lo ponen como ejemplo en las redes sociales cuando usamos a las redes sociales en el más puro ejemplo de la irracionalidad y de la falta de pensar un poco más porque en Alemania sí hay la propuesta de prácticamente de exentar a tasa cero el impuesto a restaurantes y bares digo para incentivar al sector para incentivar al sector sí pero estamos hablando de un país que ha contenido pero y ahora está viendo varios riesgos no sé si vaya a continuar con esto pero ha contenido la pandemia ¿sí? si en este momento queremos estimular al sector de esta manera o sea lo único que vamos a hacer es crear focos de nuevos de nuevos contagios o sea todo esto va combinado tenemos que ser muy racionales y sí que va que va a costar sí que va a pegar sí pero a todos es decir aquí nadie se salva en esta situación a menos de ciertos sectores tal vez el financiero sigue manteniendo esas esas grandes tasas altas tasas de ganancia es que el financiero por donde la vea nunca pierde nunca pierde hasta cuando le va mal le va bien o sea hasta cuando le va mal lo rescatan entonces le va bien y cuando le va bien todavía no baja nada entonces sí pero lo que insisto es que tenemos que diferenciar y yo sí tengo claro que varios personajes de representaciones del sector del sector económico de los sectores empresariales o representantes de ciertos gremios de actividad económica lo tiene claro es diferente cómo tratar tanto a cada sector pero también a cada nivel de tipo de empresa no es lo mismo la gran empresa que la mediana que la familiar si me explico entonces ahí es donde sí el gobierno tiene que jugar un papel determinante en sentarse a la mesa con los demás para definir estrategias y yo creo que eso es importante fíjate lo que mencionas al final del día yo creo que la principal moleste que tenían los mexicanos cuando se le ponía sobre la mesa la posibilidad de incentivar o ayudar a las empresas y que decían que no junto con Obrador era porque confundían a esta gran empresa con la pequeña empresa entonces nadie quería ayudar Slim nadie quería ayudar a los dueños de los grandes capitales pero hay que entender que esas empresas lo que se tiene que proteger es el empleo y en las pequeñas empresas lo que se debe proteger es a la empresa misma que no se pierda digo al final del día las grandes empresas ahorita por muy mal que les vaya no van a los dueños no van a dejar de comer un día o sea o no van a perder digamos ni siquiera uno de sus viajes de vacaciones pero tal vez sus empleados sí eso es lo que deberían tener en cuenta al momento de estar haciendo un plan un plan Marshall chiquito por así decirlo para reconstruir estas cuestiones de hecho yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno mexicano es establecer conexiones con países latinoamericanos para conjuntamente generar un plan Marshall en la región pero y yo creo que sí y creo que lo mejor que puede hacer es establecer un plan general de reactivación económica en México seguramente no con las medidas que todos esperan seguramente no con las mismas recetas porque insisto el no endeudarse en estos momentos puede ser polémico pero yo creo que en 10 años le van a agradecer al gobierno mexicano no haberse endeudado va a ser sigue siendo polémico pero va a ser así entonces es decir pero sí se necesita un plan Marshall el gobierno mexicano creo que pretende resolver esto a partir de grandes inversiones como fue la idea del plan Marshall y está ahí que el Tren Maya que las refinerías que esto pero necesitamos que eso se vea más dinámico y más extendido a todo el país no focalizado en algunas áreas así es imagínate de qué nos sirve a nosotros el Tren Maya cuándo lo vamos a conocer si bien nos va cuando esté terminado y pase todo esto te van a enviar unas postales no te preocupes estoy seguro estoy seguro que durante la campaña van a enviar postales de ese y de Santa Lucía yo no sé qué emociones van a generarme este tipo de imágenes pero ninguna buena estoy seguro pero al margen de esto yo creo que sí veíamos Alejandro ya ves que mandaba la información de que querían tenían un proyecto de extender este beneficio del plan fronterizo de este 8% del IVA al sur del país que yo en lo personal no lo veo como un apoyo como pensaríamos o como ellos dicen porque ya lo que hemos vivido al menos en la ciudad pues te están diciendo que no a nosotros no nos representó ninguna ayuda al final del día no hemos tenido ningún beneficio palpable o algo más más concreto porque pues digo seguimos seguimos pagando exactamente lo mismo yo no sé quién se dice el dinero si el empresario o por otros lados el gobierno pero al final del día desde que se instauró este plan donde tú estabas ahí cuando lo presentaron al día de hoy pues yo no veo que las cosas hayan bajado ni siquiera de precio no, no, bueno si entendimos desde los principios quedó claro que era confuso el plan y tú y yo cuando lo platicamos yo te decía esto no es un plan de zona libre la zona libre es otra cosa sí entonces creo que ahí faltó más precisión y más claridad ha faltado todavía pero insisto mucho que que la crisis está muy ligada a eventos de este tipo mira, yo sí creo estoy convencido de que haya sido el gobierno que estuviese en estos momentos el gobierno federal que estuviese en estos momentos la crisis hubiera barrido es una economía que tiene muchos déficits que tiene grandes problemas que no se han resuelto por tiempo y no está preparada para estas cosas así que quien hubiese estado al frente hubiera puesto un parche aquí otro por allá pero en lo general hubiera barrido con la economía mexicana como lo está haciendo en estos momentos pero también tiene que ver con que parte de este de esta situación ha ocurrido en todo el mundo mira España en los tres meses en tres meses los últimos tres meses derivado del confinamiento perdió un millón de empleos formales un millón y claro en proporciones más allá que acá sí pero exacto y en proporciones es un impacto mayor no el ingreso porque pues allá ganan más el ingreso real es mucho mayor allá pero lo que quiero decir es que es decir la pandemia no respetó ni países ni sectores ni grupos ¿ok? ni ideologías ni ideologías nada está porque la economía se sustentó así y desafortunadamente en México gran parte del crecimiento de la economía está apoyado en el sector exportador tanto a a los mercados de consumo norteamericanos pero también al mercado petrolero mundial y en este caso ambos se cayeron se cayeron y bueno ¿a quién le echamos la culpa? ¿a que nunca nos diversificamos? ¿a que tenemos una economía todavía muy concentrada y muy dependiente de estos mercados que acabo de mencionar? ¿a quién le echamos la culpa? se cayó y se iba a caer con cualquier persona que estuviera al frente no yo en defensa de los otros gobernantes porque sé que no los vas a defender te diré que yo creo que sí estábamos más diversificados de lo que estábamos inicialmente no en dos años una economía no se puede diversificar disculpa no dos años no yo estoy hablando de portillo para acá de portillo para acá de como estábamos para acá nos agarró más diversificado y la prueba está en que la caída de los precios del petróleo no nos impactó tanto como le impactó a otros países como pudiera ser Ecuador como pudiera ser Venezuela que se les cayó el petróleo y se les cayó todo prácticamente a nosotros se nos cayó una parte de la casa un 30% del presupuesto pero era digamos ya manejable yo creo que hicimos las cosas bien yo no siento que se haya manejado mal el país y ahí sí discrepo con obrador de los últimos para acá que no se ha hecho de la mejor manera no se ha hecho de la mejor manera pero tampoco ha sido lo más desastroso de tal modo que ha permitido todavía que México se mantenga estable en muchos en muchos indicadores que obviamente debido a los cambios que teníamos de años atrás oye me está mandando a corte y ahorita regresamos no es que no quiera dejarte hablar ok vamos a corte a la mesa bueno ya nos mandó Artur oye este yo sí creo que obviamente nos pegó nos pegó y y aquí era como cuando llega la ola cierra los ojos aprieta los dientes y a ver hasta dónde te va a tirar está bien a todos nos llegó con la ola nos barrió nos puso una revolcada yo siento que no nos ha ido tan mal si comparas Latinoamérica ahorita yo creo que la clave de esto es la capacidad que tenga el gobierno para recuperarse que me preocupa y te voy a decir porque este plan de la frontera norte así se llama si no mal recuerdo sigo tomando un curso programa ¿no? programa fronterizo de zona libre sigue estando dentro de los prioritarios para el gobierno pero ¿cómo puedes tener un programa prioritario que ya todo el mundo te dice que no sirve? claro y que tú quedaste de revisarlo y que tú quedaste de adecuarlo y que tú quedaste pero sigue tú revisas por ejemplo el plan nacional de desarrollo revisas este los presupuestos cómo lo están dando y está considerado como prioritario al lado del tren Maye o sea si tú vas con Obrador y le dices oiga ¿qué está haciendo por Juárez? te voy a decir mira aquí está este plan ¿y nadie se ha dado cuenta? o sea es mi pregunta ¿nadie se ha dado cuenta de que no funciona? yo eso es lo que me preocupa si no se está dando cuenta de lo evidente cuando estemos ahí con los verdaderos problemas yo no sé qué van a qué van a estar valorando ellos o qué van a estar diciendo si funciona o no funciona tuve mi adoctrinamiento esta semana con eso Luis con el plan este de primero los pobres bueno cosas que para un plan de desarrollo no se me hace muy ya en 15 segundos estamos ok regresamos estamos acá en solo negocios ya prácticamente en la recta final del programa de este 28 de julio además ya se nos acabó el mes Luis ya se nos acabó el mes y más de la mitad del año y todavía ni salimos ya casi ni estamos sí ya estamos prácticamente ya más de cuatro meses de que inicia el confinamiento propiamente dicho sí sí fíjate que siendo así a lo mejor los terrores que todo mundo se planteaba en los memes con un tapabocas navideño a lo mejor nos hace en realidad pero fíjate que bueno evidentemente esto ha variado un poco pero tiene sus vaivenes pero el día de ayer se tuvo la tasa de crecimiento de la de lo que son los contagios confirmados más baja de todo de todo el periodo una buena noticia dentro de todo lo que ya le perdí yo y de hecho yo lo sigo yo no no pero bueno yo mantengo esto porque lo he contrastado constantemente lo contrasto con lo que ha estado ocurriendo en varios países y afortunadamente estamos en en las tasas de expansión de la de los contagios confirmados más bajas y al nivel de cuando empezaron a controlar la 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 pandemia en distintos países cuando digo controlarla es que la bajaron y aunque ahora están pues experimentando los rebrotes yo supo que por una salida muy rápida a la actividad no pero pero estamos en ese momento y estamos y los rebotes estamos en una en una tasa de expansión que debimos estar hace un mes pero que no pudimos porque sencillamente no sé se mantuvo la la tasa elevada tuvo que ver con el comportamiento pues de todos nosotros en general en torno a al confinamiento pero ahora ayer se vivió la tasa más baja del 1.27 cuando estemos del 1% para abajo es que esto está empezando a controlarse tiene que ver por ejemplo con lo que tú dices con con los hospitales ¿no? con lo que dijiste al principio no hay saturación a reserva de ciertas regiones ¿no? eso sí entiendo hubo un crecimiento pero no saturación y dicen que que bajo no sé exactamente el número pero bueno ya ya es buena noticia oye dentro de las cosas curiosas que estaban en los periódicos hoy y que va a repercutir obviamente en la economía del país aunque no queramos que es el la serie o este drama este político de Lozoya que primero muy contento porque nos lo traían de regreso para que pagara las múltiples que nos debe y ahora resulta que hasta amenazó con cantar y decir que quién lo está amenazando quién lo está digamos poniendo contra las cuerdas ¿no? y parece ser que lo que teníamos como algo cierto pues realmente no es tan cierto y una de esas una se nos sale libre y dos hasta termina acusando a los que lo persiguieron ¿no? dentro yo yo francamente no creo yo mira lo que sí tenemos que reconocer de todo esto que desafortunadamente el país ha vivido toda una historia y etapas de corrupción increíbles increíbles bueno pero es la historia de México también bueno pero eso no justifica nada y que y que podamos tener presente a personajes que representan una cultura y que nos nos dicen cómo no que que tenemos que ir por otro rumbo porque el ejercicio público no puede mantenerse así ya vemos lo que pasó en Chihuahua o sea es decir tenemos a un exgobernador que como como parece ser que que se se ha comentado pues andaba repartiendo y quedándose conoce que tanta cosa bueno a nivel nacional seguramente pasaron y eso es lo que ya hay que evitar independientemente de los calles que se pisen independientemente de los personajes que estén en riesgo su imagen o su libertad o su patrimonio o su carrera política este país tiene que limpiarse en todos sus aspectos en el ejercicio de gobierno en los mismos partidos tiene que limpiarse no puede haber país moderno si la cultura es precisamente esa yo creo que el punto aquí no es tanto la corrupción sino la impunidad o sea es decir acabar con la impunidad para que realmente con el tiempo se acabe con la corrupción porque si la persona no pero si la cultura es si la cultura general es de la corrupción bueno no tenemos pues fin en esto o sea pero pero si podemos este cambiar ir cambiando la cultura y además este tener estos ejemplos claros de corrupción en presentes públicos y conocer todos los tejes y manejes bueno pero es importante o sea cosas como como la gran la gran estafa ¿cómo se llamó esta? la de la de C de Sol la estafa maestra la estafa maestra son increíbles es increíble que ocurran esas cosas porque además por ejemplo en ese caso involucró hasta instituciones de educación superior eso no puede pasar en un país menos que se jacte de ser moderno menos que se jacte de querer entrar a una dimensión mundial de competitividad ¿sí me explico? o sea esas cosas no pueden ocurrir es como vivir en un país que sí en otro sentido es una metáfora pero con la ley del oeste entonces el viejo oeste pues y eso no se puede como decían antes la república bananera ¿no? una república bananera ahí sí se tolera pero no ¿sabes que el asunto yo deseo de la impunidad porque en la medida que la gente entienda que cometiendo un crimen hay un castigo evidentemente va a pensarla dos veces con todo lo que ha pasado de los gobernadores no el gobernador nada más de Chihuahua el gobernador en el caso de Duarte sino también del otro Duarte en Veracruz y obviamente hay varios casos otros casos yo creo que está sentando un precedente para que en la medida que se vayan aclarando estos casos se vayan comprobando los ilícitos y se le vaya poniendo un castigo en caso de ser responsables entonces realmente los gobernadores actuales van a pensar dos veces antes de hacer algo porque saben que saliendo de su gestión pueden ellos también ser procesados y eso y eso al final es bueno para los ciudadanos y sobre todo para nuestros sentados bueno es bueno que se entienda así pero sería mucho mejor no hacerlo porque tienes el principio de que no lo haces aunque lo puedas hacer claro pero somos humanos no ángeles difícilmente siendo así ni habría abogados o sea si todo el mundo cumpliéramos las leyes y todo el mundo cumpliéramos con nuestras obligaciones y pudieran y se nos respetara nuestros derechos los abogados salen sobrando pero en este caso no somos angelitos somos humanos entonces incluso países que pudieran entenderse que no son al menos la práctica de corrupción no es algo tan extendido o son mal vistos existe corrupción no, no, claro se presentan pero primero sí vamos a decir se va viendo que son casos más aislados menos recurrentes y hay un estado de derecho y un poder judicial que tiene más capacidad de llevar esto de judicializarlo de investigarlo de tener un buen término es que yo creo que esa parte que mencionas es la clave el estado de derecho el estado de derecho realmente se debe fortalecer y se debe entender que por encima de la ley no puede estar absolutamente nadie sí, lo primero es que entender que en México los gobernantes en general y aquí incluyo a los gobernadores no deben de entenderse como personas todopoderosas es que se sigue viendo el espacio de gobierno como un espacio de poder tanto omnipresente como omnipersonal y eso no abona a ninguna democracia claro no hay acertamentos sí, o sea todos somos iguales excepto los gobernantes ¿no? mejor y eso es que puedes hacer cualquier cosa incluso decir sobre los demás que es lo más peligroso de todo como diría don Luis no Luis Enrique don Luis yo soy la ley ¿no? como decía Luis XVI que precisamente el estado soy yo sí, el estado soy yo entonces técnicamente pueden hacer efectivamente como tú dices lo que absolutamente quieran pero yo creo que esto está sentando precedentes y es muy bueno porque para la economía le va a traer obviamente mejoras yo sí creo como obrador ahí sí le doy la razón que la raíz de muchos de nuestros problemas es la corrupción no tanto como él dice que el COVID se va a combatir se va a combatir porque ya no somos corruptos no a ese nivel pero sí creo que muchos de nuestros problemas nos vienen de esa situación ¿no? y te lo digo porque precisamente estaba viendo en las redes sociales se le ocurrió a una persona preguntar oiga ¿qué opinan de los negocios o de los puestos que se han se han colocado sobre la Valle del Sol ¿no? y lo curioso es que el 90% de los comentarios es está muy bien deberían poner uno de de taquitos deberían poner uno de esto deberían poner ¿sí me explico? o sea es decir nadie se le ocurrió decir oye están rompiendo alguna ley o están en contra de el código urbano no sé exactamente es decir nuestra prioridad no es precisamente los reglamentos no es la ley sino es que se ayuden que tengan una entrada que tenga un negocio aquí cerca que pongan más salsa en las flautas decía uno si eres seguro bueno pero además tiene que ver que el poder judicial tampoco es algo así como que el ejemplo de la eficiencia es decir si a una persona se le ocurre contestar a esa situación es decir enfrentar a partir de la ley pues entra en un proceso engorroso ¿sí me explico? con muchos obstáculos muy llenos de tortuguismos y dices bueno ¿de qué se trata? también las instituciones tienen que ser modernas y eficientes y aquí parece que tampoco lo son a eso es a lo que voy se tiene que fortalecer esa parte de estos derechos imagínate un señor que te ponga un puesto de discos piratas doblemente o sea ilegal o sea por un lado el producto y por otro lado a lo mejor el puesto en un lugar que no es comercial pero tú vas a recogerlo o a decirle ¿sabe qué? no puede hacer esto y se te echan los vecinos incluso a lo mejor que te dicen oiga pero ¿por qué me quita el señor que me provee mis películas? y pareciera que es obviamente a este nivel es chiste pero cuando se convierte en autos con placas rojas y luego después empresas falsas y después obviamente gobernadores que se roban dinero no cuando se convierte como hablábamos en el programa pasado cuando se te convierte en un sistema en un sistema de transporte lleno de de concesionarios que constantemente están este pues rompiendo estas normas pues no vives en un estado de derecho claro exactamente o sea ese es el punto a lo que voy yo creo que el estado de derecho surge desde el individuo y obviamente también por el gobernante eso ya estás haciendo teoría política no es que digo el estado de derecho surge desde el individuo ya está haciendo no claro claro creo que algunos de ciencia política no van a estar de acuerdo contigo pero bueno debería revisarlo pero bueno ya nos están mandando Luis perdón Arturo que nos vayamos que nos tengas algo rápido que agregar ya estamos fuera de la casa de hecho se fue muy rápido el programa sí sí se nos fue muy rápido pero bueno pues ni modo no nos queda más que obviamente agradecerle y escucharnos la próxima semana mañana Alejandro con un programa más de todos los miércoles por nuestra parte pues le agradecemos y que tenga buenas tardes buenas tardes listo parece ser que ya 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 ya